Ahora sí, llegó el momento de bailar el tango. Recorriendo las calles de Buenos Aires, llegamos hasta el barrio de Santelmo. En una de sus esquinas se encuentra la tanguería más antigua de este barrio, donde el tango se vive cada noche con su show, sus espectáculos. Te invitamos aquí en Geo Viajes y Aventura a conocer Bar Sur. Nos encontramos en el barrio de Santelmo, uno de los circuitos turísticos más importantes de Buenos Aires. En estas calles se vive el tango todas las noches. Estamos en la puerta de Bar Sur, un clásico del tango y en la tanguería más antigua del barrio de Santelmo. Vamos a entrar, vamos a comer, vamos a bailar tango y vamos a conocer a Ricardo, el creador de Bar Sur. Y aquí en Pleno Corazón de Santelmo Estamos en Bar Sur, clásico del tango y con nosotros se encuentra Ricardo Montesino, su creador. ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien Sandra, muy contento de la visita de ustedes. Muchísimas gracias por recibirnos. Contanos de qué se trata Bar Sur. Bueno, Bar Sur es un clásico hoy de Buenos Aires. Somos la casa de tango más antigua de Santelmo. ¿Más antiguo desde cuándo? Estamos desde el año 67. ¿Cómo nace Bar Sur? Nace con una propuesta de amigos para hacer tipo club privado y de ahí el corazón íntimo que tiene, ¿no? Ya lo traemos desde su origen para un montón de amigos y lo fuimos desarrollando puertas abiertas, ¿no? Pero al principio era para los amigos nada más. Contame, Ricardo, ¿pasaron personalidades importantes por Bar Sur? Sí, muchísimas y me gustaría marcarla. O sea, algo que siempre me fascinó de esto fue de que... Si bien al principio pasó con Muerto de Nevis, Sol y Pérez Elis, un amigo como Gato Dumas también. Y bueno, y lo van a ver todo en la página de internet. Luego sucedió lo mismo en forma internacional. Vargas Llosa, Joelo, Guayasamín. Eso fue lo que me impactó mucho que haya ocurrido lo mismo internacionalmente. Hoy Bar Sur calculo que debe recorrer el mundo porque hemos visto varios extranjeros en el salón. Bueno, sí, pero tengo el orgullo de decirte que son extranjeros, sí, pero son clientes, clientes internacionales, no turistas. ¿Cómo crees que esta gente llega hasta esta esquina de San Telmo? Y el boca en boca no falla, no falla. Y vienen con curiosidad de conocer el tango porque vienen a ver una casa chica como es esta, auténtica, poética y bohemia. Lo disfruto y me encanta verlo, ¿no es? Y veo que hago mi lugar, tengo mi espacio, porque he hecho lo que sé, día, ver la cuevita o la choza que hacemos en el fondo de nuestra casa. Claro, claro. Esto es esto. Lo que es lo que es Bar Sur es esto, la chozita que hacemos arriba de un árbol y está hecho en bolicha. Los chicos de barro que viven en el chalet y viven a la casita que es esta, la chozita, y bueno, yo vi todo el mundo divertir acá. Y yo lo vivo de esa manera, entonces me parece bárbaro, entonces estoy contento. Claro, porque se obtendió desde ese marco. Lo otro es una producción, porque viene así, es una producción y chao. Y esto acá no, esto es espontáneo, y continúa la espontánea. Entra uno, entra uno, un millón, y van a tocar. Entra, regalo. Ahí, y tocar esos barrancos, un millón, hasta eso. Escúchate, tienen preparado el repertorio. Que los pueda, Ariel, que los cumpla, feliz, feliz. ¡Gracias! 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 Y así como para ir cerrando, ¿algún mensaje para la gente de Nuquén, para la gente de La Pampa, de Río Negro, que se va a acercar a Buenos Aires y va a querer iniciarse como yo en el tango? ¡Ah, muy bien! Para iniciarse en el tango, tiene que pasar por Bar Sur. Y para terminar, también tiene que pasar por Bar Sur. Lo esperamos en Bar Sur. Es un lugar íntimo, como lo están viendo, y simpático. Última pregunta, ¿el mejor tango cuál es? El Choque. Estamos totalmente de acuerdo. Esperemos volver prontito. Vengan pronto, por favor. Y así nos hacen una visita, nos ponemos contentos y nos promocionan. Que bastante falta nos hace. Me imagino, me imagino. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Bueno, ¿qué te pareció nuestro especial de tango? Buenos Aires es una ciudad preciosa y nosotros nos quedamos con muchas ganas de seguir recorriéndola. Así que muy prontito, seguramente andaremos nuevamente por la ciudad porteña. Desde ya nos encontramos el próximo sábado con algún otro destino muy interesante para conocer. Le mandamos un saludo muy grande a Daniel. Lo esperamos para el próximo fin de semana. Y a vos, que tengas una muy linda semana. Nos vemos muy prontito aquí en Geo Viajes y Aventura. Geo Viajes y Aventura. Geo Viajes y Aventura.